Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta planeación de metas. Mucho gusto. Mi nombre es Isabel Osorio. Para los que no me conocen, tengo 22 años y vivo en la ciudad de Medellín. Ahora me dedico a todo el tema de negocios digitales, normarketing. También tengo mis negocios propios con asesorías en redes sociales, con cursos de creación de contenido. Y el día de hoy me tengo el honor de acompañarte en este bello, bello proceso. Si tú estás viendo este video, es básicamente porque empiezas a trabajar en nuestro equipo de trabajo, empiezas a trabajar conmigo o sencillamente quieres aprender cómo crear tus metas y qué es lo que puedes lograr tú con este negocio. Es muy importante estructurar esto porque muchas veces como no sabemos qué queremos lograr, vamos por ahí divagando, sin saber qué hacer, cómo trabajar. Y con respecto a tus metas es que podemos crear un plan de trabajo y que podemos crear un tiempo para ti y decirte, ok, la forma en la que vamos a lograr eso que tú quieres es haciendo esto, esto, esto y esto. Entonces, por eso es el primer paso antes de empezar con todo esto, es que podamos descubrir qué es lo que tú realmente quieres lograr con esto. 9 de cada 10 personas no saben lo que quieren y es la razón básicamente por lo que no logran lo que quieren. Si hoy viniera el mago de Aladín y te pidiera y te dijera que tienes un deseo para pedirle, ¿qué le pedirías? Felicidad, mucho dinero, amor, abundancia. El problema es que la gente siempre responde cosas por este estilo. Entonces son cosas que no se pueden medir. ¿Cuánto es mucho dinero? Para un niño tal vez 10 dólares es demasiado dinero. Por si tú me das a mí 10 dólares, para mí no es nada 10 dólares. Me hago entender. Entonces me pasa mucho cuando hablo con gente que empieza, digamos, ese tipo de negocios que dicen como, no, es que yo quiero ganar dinero. ¿Y cuánto es eso? No, pues lo que sea, pues lo que yo pueda ganar. Ven, pero realmente, ¿cuánto te quieres ganar tú? Debemos identificar qué es lo que tú realmente quieres. Todos nos movemos por cosas diferentes. Hay gente que hace este negocio por tener más tiempo libre, gente que hace este negocio por invertir su dinero, gente que hace este negocio porque son mamás y quieren tener más tiempo con sus hijos o quieren estar en casa con sus hijos. Personas como yo que empezaron porque yo no tenía muy buenos ingresos y tenía muchas deudas. Personas que sencillamente quieren crecer personalmente, financieramente y saben que hay algo más para ellas. Tenemos que identificar qué de todo esto es lo que te va a mover a ti a la hora de trabajar por tus metas. Cuando hablamos de metas y de sueños no vas a tener un jefe que te va a decir, trabaje o lo despido, trabaje o lo he hecho, venga haga, venga aquí, venga allá. Entonces, si tú no tienes una meta que te mueva lo suficiente a trabajar, así estés cansado, así no quieras, así tengas pereza, no vamos a poder hacer nada. Entonces, hay que identificar qué es lo que realmente quieres y por qué vamos a trabajar juntos. Entonces, es lo que vamos a aprender hoy. Así que tienes que ir por papel y lápiz porque tienes que, vamos a estructurar, vamos a escribir, vamos a agendar, ve haciendo el paso a paso desde el video conmigo. O sea, ponle pausa, escribe, ponle pausa, escribe y lo vamos a hacer juntos. Hoy vamos a planear cuáles van a ser tus metas del próximo año y qué puedes lograr tú con este negocio. Entonces, realmente tú sabes lo que quieres. Te has puesto a pensar qué es lo que realmente quieres. Por ejemplo, a mí me pasó cuando empecé en este negocio que tenía una cifra de dinero, no sé, ponle como, no sé, es que me quiero ganar 500 mil dólares. Y me dijeron, bueno, ¿y para qué? Y yo decía, no, no sé. Entonces, no es solamente decir que quiero un carro y una mansión y un lujo porque es que eso es lo que todo el mundo quiere. No se trata de eso, se trata de qué es lo que de verdad te mueve a ti. A ti te mueve tener no el último carro Ferrari, sino que decir, mira, esta camioneta me gusta a mí. O sabes que a mí lo que me mueve es poder ayudar a mis papás. A mí lo que realmente en este momento me mueve y es mi principal objetivo es ganarme mil, dos mil, tres mil, cuatro mil dólares más de lo que me gano hoy. O, no sé, tener ingresos libres. Mucha gente también se enfoca en lo que, en que su enfoque es pagar deudas, en que su enfoque es salir de deudas. Pero este enfoque no puede ser algo negativo, a nadie lo va a motivar pagar deudas. O sea, piensa en esto, te entra dinero y como te entras ir a pagar una deuda. Sí, es por uno saber que tú estás pagando una deuda, pero no es algo que te va a motivar. Uno no se mueve y dice, uf, qué rico pagar deudas, paguemos muchas deudas. No es algo que te va a motivar. Entonces, es que tener algo que de verdad te va a decir, uf, yo por esto me muevo y enfocarnos. También el problema es que a veces tenemos demasiados objetivos y no sabe, y la gente no los consigue porque es que tienen uno hoy, otro mañana, otro pasado mañana. Entonces necesitamos, y en este espacio lo que queremos hacer es enfocarte. ¿Cuál es la vida que vamos a construir tú y yo en el próximo año? Vamos a empezar con esto que se llama la rueda de la vida. Entonces vamos a hacer un ejercicio y es que en este momento tú vas a tener esto, vas a hacerlo como en una hoja y vas a empezar a escribir área por área. La rueda de la vida se trata de que tú tienes todas las áreas de tu vida como en un círculo y lo que vamos a hacer en este momento es numerarlas juntos, tú y yo. En este momento, o sea, al día de hoy, el día que estás viendo este video, vas a poner una calificación de 1 a 10 en cada área. ¿Cómo te encuentras? La calificación nunca puede ser 10, porque estamos hablando de que eres un 10 y significa que ya no puedes mejorar más. Y ya siempre se trata de mejora continua. O sea, nunca vas a poder ser un 10 en todo y tener un 10 en una área porque siempre puede haber algo mejor y siempre se puede estar mucho mejor. Entonces vamos a empezar juntos. Área número 1, el área de finanzas. De 1 a 10, ¿cómo te sientes en cuestión de manejo del dinero, planeación financiera, niveles de riqueza, libertad financiera? ¿Cómo te sientes con tus ingresos? ¿Tienes deudas? De 1 a 10, ¿cómo te sientes con tus finanzas? Número 2, de 1 a 10, ¿cómo te sientes en tu entorno? ¿Cómo te sientes con el lugar donde vives, con tu casa, con tu carro, con tu ambiente, con tu barrio, en el lugar donde estás viviendo? De 1 a 10, ¿cómo te sientes en tu entorno? Número 3, de salud. ¿Cómo te sientes en cuestión de hago ejercicio, me siento saludable, tengo energía, me gusta mi cuerpo, me estoy nutriendo bien? De 1 a 10, ¿cómo te sientes en el área de salud? De 1 a 10, ¿cómo te sientes en el área de carrera profesional? Entonces, aquí vamos a hablar de, no sé, haces lo que tú quieres, o sea, estudiaste enfermería, te gusta trabajar de enfermera, estudiaste derecho, te gusta trabajar de abogado, trabajas en lo que quieres de 1 a 10, ¿qué tan feliz eres en lo que trabajas, en lo que desempeñas hoy en día? Siguiente punto de la rueda de la vida, en el área de las relaciones, ¿cómo te sientes en la relación con tus amigos y con tu familia? ¿Cómo te sientes, los ves, no los ves, hablas con ellos, tienes buenos amigos, no tienes amigos, cómo te sientes en relación con esta área? Siguiente área, el área del amor. En esta área no vamos a hablar ya de amigos y relaciones, sino de pareja. ¿Cómo te sientes con tu pareja actual, no tienes pareja, no tienes pareja, quieres no tener pareja, te sientes como con algo por sanar por ahí, o te sientes bien en esta área? Siguiente área, diversión y ocio. Te sientes bien con el tiempo libre que tienes, los hobbies que tienes, los viajes que tienes, te gustan lo suficiente los viajes que tienes, te gustaría viajar más, te gustaría viajar menos, te gustaría tener más hobbies, te gustaría tener más tiempo libre. En cuestión de diversión y ocio, de 1 a 10 en tu vida, ¿cómo te sientes en esta área? Y por último, el área del desarrollo personal. ¿Cómo estabas tú hace un año? O sea, de hoy, de hoy, de hoy, piensa, ¿cómo estaba yo? ¿Soy igual que en este momento? ¿He crecido? ¿No estoy creciendo? ¿Tengo claro mi propósito de vida? ¿Trabajo en algo que me mueve? ¿Todos los días aprendo algo nuevo? ¿O sencillamente dejé de aprender? ¿No estoy aprendiendo absolutamente nada? De 1 a 10, ¿cómo te sientes en cuestión de desarrollo personal? Vamos a poner un número a cada uno, ponle pausa en este momento al video, y lo vamos a calificar antes de seguir con el siguiente paso. Entonces, sí o sí, por favor, pausa, llena esta rueda de la vida, y sigamos con el siguiente. Ahora, este es tu punto A, es decir, ¿dónde estás hoy? Ahora tenemos que ver cuál es tu punto B, es decir, ¿dónde queremos estar de acá a un año? O sea, ¿de acá a un año qué tanto quieres mejorar en finanzas? Digamos que en finanzas puse un 4. Entonces, yo en un año digo que en finanzas quiero estar en un 5. Voy a mejorar mi manejo de dinero, y voy a ganar esta cantidad de dinero más. En entorno, bueno, yo estoy en un 6 en este momento, porque la verdad es que no me gusta mi carro, no quiero cambiar mi carro, o quiero comprar un carro. Entonces, voy a poner un 8 dentro del año, porque dentro del año mi propósito es comprarme un carro. En salud, me puse un 3, porque no hago ejercicio, porque como súper mal, porque todo. Entonces, mi propósito es por lo menos empezar a hacer 30 minutos de ejercicio al día. Entonces, le voy a poner un 5. Entonces, vas a poner de acá a un año cuánto quieres aumentar en cada área. ¿Qué pasa con este ejercicio? Si nos volvemos al ejercicio anterior, y ponemos acá como unas líneas, como si fuera acá el 4, el 5, acá el 10, acá el 1. Si eso es una rueda, tiene que estar redonda. Es decir, tiene que estar equilibrada para que pueda girar. Si tienes una rueda de un carro, y está aquí así, y aquí así, y aquí así, y aquí así, y no parece una rueda, sino que parece como otra figura geométrica, el carro no va a andar bien. Entonces, la rueda de la vida te muestra qué tan equilibrada es tu vida, y por qué está andando o no está andando tan bien. Porque depende de qué tan equilibrada tengas todas las áreas de la vida. Sé que entraste a este negocio de pronto por un ingreso extra, pero acá vamos a trabajar todo, porque el crecimiento y la riqueza debe ser integral. Vamos a construir riqueza, tanto material como desde adentro, riqueza con tus relaciones, riqueza con tus viajes, riqueza con tu salud, riqueza con tu carrera, riqueza con tus finanzas. Vamos a construir riqueza en todas las áreas de la vida. Una vez tengas esto listo, vamos a poner pausa este video y vas a poner en un año cómo quieres estar en tu punto B, en cada área, en finanzas, entorno, salud, carrera profesional, relaciones, amor, diversión y ocio, y desarrollo personal. ¿Cuánto quieres aumentar de acá a un año? Ahora, vamos a hacer una lista de tus 10 principales objetivos, tangibles y no tangibles. Por ejemplo, mi principal objetivo en este momento es ser más disciplinado. Mi principal objetivo es ganarme tanto al mes. Y mi siguiente objetivo es darle escenero a mi mamá mensual. Mi siguiente objetivo es poder pagar un viaje con familia a tal fecha. Y mi siguiente objetivo es poder llevar a mis hijos a Disney. ¿Cuáles son los 10 principales objetivos por los que vamos a trabajar? Eso nos va a ayudar con el tema de enfoque. Queremos muchas cosas, pero tenemos que centrarnos en estos 10. Incluso te comparto algo personal. Yo tengo por acá un diario. Ah, lo tengo allí, pero te voy a mostrar como el que yo tengo por acá. Espera. Este es un diario que yo tengo que yo lleno todas las mañanas. Se llama diario de gratitud. Entonces, acá, en este diario, yo escribo todas las mañanas mis objetivos porque esto me da enfoque. Otro error que cometemos es que creemos que tenemos un objetivo, pero lo que hacemos es que lo dejamos por allá. Ah, sí, sí, sí. Yo sé que quiero, yo sé que quiero. Pero ven, ¿cuántas veces en el día tú piensas en lo que quieres? ¿Cuáles son tus pensamientos dominantes en el día? ¿Tus objetivos o los problemas, el afán, las deudas, la preocupación, el estrés, no tengo dinero, me estresé, me gusta mi trabajo, quiero... Entonces, ¿en qué estado vibratorio te mantienes tú en tu día? ¿En el estado de voy por mi carro, voy por mi casa, voy por mis metas, estoy enfocada en esto o te dejas enfocar en el afán y todo esto? Entonces, hacer un pequeño ritual en la mañana donde tú vuelvas a escribir esos objetivos a mano. Tú te sientes en un cuaderno y me digas, todos los días de la mañana escribo mis objetivos, eso te va a dar un enfoque y te va a cambiar la vida brutalmente. Estos ejercicios que te estoy compartiendo es lo que más me ayuda a mí para lograr todo lo que he logrado y desde hace unos ocho meses para acá me he dado un giro por completo. He cambiado mi carro, he cambiado mi casa, vivo donde quiero, mi pareja también en este momento, los viajes que tengo en este momento, hace un año me los soñaba y todo partió desde el día que yo sí, que yo decidí enfocarme día a día en vez de mis problemas y en mis deudas y en todo, en mis objetivos, en lo que quería lograr. Y un pequeño ritual en la mañana donde tú tengas un diario, un cuaderno donde escribas qué es lo que quieres, gracias porque tengo mi casa, gracias porque tengo mi carro soñado, gracias porque llevé a mis hijos a Disney, gracias porque me gano mil dólares al mes, gracias porque me gano dos mil dólares al mes, gracias porque ahora soy disciplinada, gracias porque me siento empoderada, gracias porque ahora tengo mucho más amor propio, no sé, ¿cuáles sean tus objetivos? Lo que sea, un pequeño ritual en la mañana que te va a tomar dos minutos de escribir diez objetivos todas las mañanas, te va a cambiar la mentalidad y te le va a enfocar desde por la mañana y le va a poner intención a tu día, de que todas las lecciones de tu día a día sean enfocadas a que vamos a cumplir juntos esos diez objetivos. Ahora siguiente, vamos a ponernos metas económicas con el negocio, vamos a ponernos metas a tres meses, seis meses y un año. En este tipo de negocios no hay cifras imposibles, hay tiempos imposibles y tú me dices, Isa, me quiero ganar 40 mil dólares al mes en tres meses. La verdad es que si es posible en este negocio, en este negocio puedes ganar mucho dinero, pero no creo que en tres meses. Hay algo que se llama la ley de la gestación que ya lo vamos a abrir. Entonces vamos a poner acá metas claras, o sea, metas, es decir, bueno, en tres meses yo me voy ganando 500 dólares más, 600, 700. Igual pon las cifras que tú quieras que la persona que te mandó este video o yo te vamos a guiar mucho más y decir, mira, esto sí es posible o esto lo hacemos así o esto no, pero requiero que dejes que tu intuición te diga, hey, de verdad, en tres meses ¿por qué me he sueñado trabajando? ¿Por qué me voy a enfocar a trabajar? ¿Por qué voy a seguir el plan de trabajo que las personas me van a dar? ¿Por qué me voy a enfocar a estudiar inversiones? ¿Por qué me voy a enfocar a hacer ventas en la parte de marketing? ¿Cuáles van a ser mis metas económicas? En tres meses, seis meses y un año. ¿Cuánto me vivo ganando yo en tres meses al mes? Me vivo ganando 500 dólares al mes, ok. ¿Cuánto te ves ganando en seis meses? Me veo ganándome, no sé, mil dólares al mes, ok. ¿Cuánto te ves ganándote en un año? Me veo ganando 2 mil dólares al mes, 3 mil, 4 mil. Son cifras de ejemplo, no se basan en esto. Hazlo según lo que tú realmente te quieras ganar, lo que tú me digas. Isa, mira, yo con un ingreso de estos me sentiría tranquila. En este momento yo me gano 500 dólares al mes y si me ganara 300 más o 500 más o mil más, uff, solucionaría esto, esto, esto me sentiría bien, feliz, podría viajar, podría cumplir nuestros objetivos. Entonces, ¿cuál es esa cifra que tú dices? Esto me ayuda a cumplir mis objetivos. Ahora, vamos a ponernos. Si tú ya sabes qué quieres y sabes tus objetivos y sabes tus metas, por favor, cuéntanos y háblenos tu corazón del por qué tú crees que se te han impedido obtener estas metas. ¿Qué crees tú que te ha impedido lograr esa cifra económica? ¿Qué crees tú que te ha impedido lograr uno de esos objetivos? ¿Qué crees tú que en este momento en tu vida te ha faltado o aún no tienes para lograr esa cifra o esas metas? Por favor, escríbelo ahí también. Y vamos a ponernos cuáles son tus excusas. Tú sabes cuáles son tus excusas. ¿Qué es lo que más te dices? No tengo tiempo, no soy capaz, soy muy perezosa, no tengo dinero, eso no es para mí, yo no sé nada de eso, es que no creo que yo pueda. Ponte a pensar qué te dice tu día a día cuando sabes que tienes que accionar o quieres hacer algo diferente pero tu cuerpo te dice no, no lo voy a hacer. ¿Cuáles son las excusas que te pones más comunes tú a la hora de hablar de objetivos y de metas? Esto es muy, muy importante identificarlo porque eso nos va a dar una luz de qué es lo que hay que trabajar. Todos tenemos excusas en cualquiera de nuestras metas, pero en este momento tenemos que identificar cuáles son tus mayores excusas para saber en qué nos tenemos que entrar y en qué no vamos a volver a caer. Este es un ejercicio también de parte de tomar conciencia, de mirar qué es lo que queremos y también por qué no lo hemos logrado y ser conscientes de qué es lo que tenemos que trabajar. Y ahora vas a poner qué acciones crees tú, no que tú digas esto es así, pero qué crees tú, qué te dice tu intuición, qué debes hacer tú para lograr esas metas, qué debes hacer tú para ganarte 500 dólares más, qué debes hacer tú para irte de viaje cada tres meses con tu familia, qué debes hacer tú para ser más disciplinada, qué debes hacer tú para poder pasar más tiempo con tus hijos, cuáles son las acciones, haz una lista de 10, 20 acciones que te digan yo tengo que hacer esto, 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 tú sabes que tienes que hacer, esas acciones para ver esos objetivos y también te vamos a ayudar a estructurarlo mucho mejor. Ahora, cómo este negocio, cómo este equipo de trabajo, cómo yo puedo ayudarte con esos objetivos, según lo que has visto, lo que hemos hablado, lo que has visto de los videos y todo, cómo crees tú que es ese negocio, qué es lo que te puede dar, qué valor te puede aportar, qué te va a enseñar, qué te va a ayudar a lograr esos objetivos. Y para finalizar vamos a hablar de la ley de la gestación. Es muy importante entender esto porque es una ley que es natural de la vida y dice que todo tiene un tiempo. Si tú ves una persona, una mujer que está en embarazo, por más que ella quiera tener su bebé ya en sus brazos, tiene que esperar nueve meses, no lo puede tener en un mes, no puede crear un bebé en un mes, tiene que esperar nueve meses sí o sí. Entonces, todo lo que nosotros ponemos en nuestra mente y lo que acaba de hacer es desesperar una semilla que es ese es mi objetivo, esa es mi meta, eso es lo que quiero lograr, es una semilla que se acaba de sembrar en tu mente, una semilla que se acaba de sembrar y como una semilla que requiere para crecer tiempo y que la riegues. Es decir, ¿qué tienes que hacer tú? Entre más riegues ese pensamiento, entre más todos esos objetivos, entre más nos enfoquemos en eso, esa semilla ¿qué va a hacer? Va a crecer, va a crecer, va a crecer. Tú tienes en tu mente varias semillas, las semillas de la preocupación, de la deuda, del problema, de lo que no me gusta, el trabajo que no me gusta, de que estoy aburrida y la semilla de lo que me quiero ganar, el viaje que quiero, la casa que quiero, el carro que quiero. ¿Qué decides regar tú todos los días? La de las deudas, la de los problemas y le echas más y le ponemos atención, más importancia y enfoquémonos ahí y modo víctima es que ustedes no me entienden, es que yo tengo muchos problemas, es que no soy capaz, es que es muy difícil para mí, o la de, vamos a hacerlo, hoy voy a trabajar por mis metas, hoy lo voy a hacer y lo voy a lograr. Entonces, esto requiere tiempo, requiere un periodo de incubación, requiere que todas tus metas tengan un tiempo mientras vamos desarrollándolas, vamos haciendo que tu mente se las crea, que tú te las creas, que tú te empujeres, que trabajemos por ellas, que hagamos las acciones, que rompamos las excusas y trabajemos, 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 trabajemos para que estas semillas crezcan más y por ejemplo, cuando tú empiezas a sembrar una semilla y tú puedes ver acá en esta imagen, ¿para dónde empiezas a crecer primero y para dónde se ve más grande? Hacia abajo, el resultado no se ve primero hacia afuera y vas a ver tu dinero y vas a ver todo y una vez materializado, sino que primero hay que hacer un trabajo que es interno, el trabajo también es interno lo que hay que hacer no solamente ganar dinero por fuera exteriormente, sino que, hey, ven, también hay que sembrar tu interior, hay que crecer personalmente, hay que trabajar en ti, para eso es todo esto, porque primero tenemos que construir las raíces de tus metas, las raíces de tus objetivos para que después los puedas materializar, cuando después ya sale la hoja, el árbol, la fruta, antes de que salga la fruta, tú ves abajo y hay un montón de raíces, un montón de trabajo, un montón de tiempo que el árbol no tuvo la fruta por estar sembrando, entonces tienes que entender que como todo, toda la naturaleza, es un proceso y vamos a trabajar con ley de gestación, es decir, vamos a empezar a trabajar hoy pero tus resultados no se van a ver en un día ni en una semana, si tú entraste a ese negocio es porque vas a decidir hacerlo por lo menos durante un año mínimo, es un negocio que se demora para ver grandes cifras, grandes resultados de tres a cinco años, entonces comprometete contigo a por lo menos mínimo estar un año acá educándote para que puedas entender todo muchísimo mejor, cuando tengas una idea en tu mente, una meta que quieras lograr, deja transferir el tiempo necesario para que se manifieste de forma física, ten paciencia, todo lo que escribiste en tus objetivos lo vamos a lograr, te lo prometo que sí, te lo digo yo, que he logrado cosas que yo ni me imaginaba, entonces todo lo vamos a lograr pero tenemos que lograrlo con paciencia y para finalizar quiero que entiendas esto, si tú hablas sobre tus objetivos son un sueño, si los visualizas todos los días son posibles pero si accionas es una realidad, ya con este video y con lo que escribiste me lo vas a enviar a mí, a la persona que te pasó este video y me vas a decir mira, estos son mis objetivos, mis metas, mis excusas y las acciones que yo tengo que hacer, vamos a hacerlo juntos, hagamos un plan de trabajo porque no sirve de nada escribir en papel y hacer esa rutinita todos los días si realmente no vamos a accionar por eso, entonces tú sabes que cuentas conmigo la persona que te envió este video seguramente va a estar ahí apoyándote guiándote, háblale y dile mira, tengo todo estructurado, vamos a trabajar por todo eso, chao, que estén súper súper bien.